Hola a todos, yo soy Kevin, o Kevin, como ustedes prefieran llamarme, por qué viene corriendo, no lo sé. Bueno, seguramente entraron a este video por el título del video y déjenme decirles que sí, efectivamente esto está pasando. La cantidad de veces que pidieron que hagamos este video con Micaela es impresionante. Realmente creo que es uno de los video más pedidos de la historia de este canal. ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque básicamente los dos somos muy vagos y nos daba paja. Pero en este momento no estamos en Argentina, estamos de viaje juntos en Disney, en Orlando. La gente de despegar.com me trajo para Disney y yo invité a Mica para que venga conmigo. Si nos siguen en Instagram ya vieron las historias, ya se enteraron que estamos acá en Disney. Y a mí se me ocurrió grabar el 24 horas siendo novios acá en Disney porque creo, no sé, por ahí sí, pero creo que nadie lo hizo en Disney. Está cambiando la luz todo el tiempo y es porque estoy enfrente al balcón del hotel así que nada, perdón. El único problemita es que Micaela no sabe que yo quiero grabar acá y ahora el 24 horas siendo novios. Entonces hay dos opciones, uno que ella acepte y todos felices y grabamos el 24 horas siendo novios. O la segunda opción que espero que no sea es que ella no tenga ganas de grabar ese video hoy y nada, de este video se arruina. Antes de que arranquemos dos cositas. Primero que se suscriban al canal por el botoncito rojo, hay mucha gente que por ahí se olvida de suscribirse. Así que si ustedes no están suscritos fíjense y suscríbanse. Y también activen la campanita obviamente para que les lleguen notificaciones cuando subo videos. Y segundo dejen muchos likes si quieren más videos con Mica. Y si también tienen ideas o se les ocurren que otras cosas quieren que hagamos para otros videos también lo pueden comentar. Bueno ahora si llegó el momento de la gran propuesta, vamos a preguntarle a Mica si quiere ser mi novia por 24 horas. Y ustedes van a ser testigos de todo como siempre, si sale todo bien, bueno nada buenísimos, todos contentos. Pero si fracaso, como usualmente pasa, también van a ser testigos. Tenemos un problema y es que esto fue muy improvisado, se me acaba de ocurrir de decirle de hacer este video. Así que no tengo ningún regalo para hacerle digamos al momento de decirle che, ¿querés ser mi novia? Pero eso mis queridos amigos, si me conocen un poco saben que no me va a detener. Así que vamos a improvisar. Vamos a agarrar un pañuelito, otro pañuelito. Yo que ustedes presten atención porque si no tienen mucho digamos presupuesto y quieren hacer un regalo, esto puede ser una buena opción. Agarran un pañuelito, agarran el otro pañuelito. Lo rompí, vamos a agarrar otro pañuelito. Acá tenemos el otro pañuelito, traten de que no se les rompa como me pasó a mí. Y lo que vamos a hacer a continuación es entrelazarlo para darle una forma de corazón, ¿ok? Ahí con un poco de imaginación ya va tomando un poco de forma y vamos a hacer lo mismo acá. Ahora se los muestro terminado, miren. Y voilà, mirá lo que es este corazón perfecto. Yo, a ver, no sé, diganme ustedes en los comentarios pero yo creo que es imposible que Micaela me diga que no si yo le doy esto. En este momento estoy yendo para la habitación de Mica con mi humilde regalito. Y no les voy a mentir, tengo miedo de lo que me haga. Es cierto miedo que me diga que no porque básicamente me arruina todo el video. Y me rompería el corazón, mi corazón y mi corazón de papel. Esta es la habitación de Micaela, ya llegué, estoy re cagado chicos. Mica, soy yo. Hello. No me tomo otro. Estoy haciendo un vlog. ¿Pero es el vlog de viaje? No sé, algo. Y esta es la habitación de Micaela. Estoy mostrando mi habitación y ahora estoy mostrando la tuya. Algo que quieras decir. Tengo que ir a los parques, es re temprano. 5 minutos más. Dormiste como 40 horas. Tengo una propuesta para hacerte. Ya sabes que ya van varios días del viaje. Se dormía. Y quería preguntarte si querías ser mi novia. Entonces le digo Micaela que le pido ser mi novia o algo así. No, no, pará porque no me dejaste terminar. Si querías ser mi novia, por 24 horas. Pero antes que me respondas quiero darte un regalito. Para ver si te convenzo. Si es que vas a decir que no, no sé que vas a decir. Tengo esto para vos. Es mi corazón. No hubo tanto presupuesto así que nada. Otro youtuber agarra el regalo al rosa. Me da incluso más ternura. ¿Eso es un sí? No. Chau. Bueno pero que hay una parte en mi canal. Igual está bien porque va a ser larguísimo. Hay muchas cosas. Segunda parte en mi canal. La primera parte en mi canal. Y la segunda en el canal de Mica. Como le gustó ahora. Mica. Esa es muy fea. Vos me tenés que decir. No. Mica estás hermosa. Ah claro. Ya somos novios. Es verdad. Bueno bueno bueno. Como te decía Mica. El parque. El pozo. Qué fea que estoy. Qué fea que estoy. No. No estás fea amor. Vos siempre estás linda. Chicos no sé como ponerme el pelo. Mirá esos ojos. Qué hermoso. Mirá esta mierda. Vamos. Amor dale. Qué raro decirte amor. Qué raro de escucharte decirte. No amor. Disculpenos estamos entrando en los papeles de novios. Ahora sí amor. Vamos amor. Muy bien. Vamos. Amorcito. Tenemos que elegir los outfits. Los outfits. Es verdad. Vamos a Magic Kingdom. Obviamente. Vamos a Magic Kingdom con el castillo de Disney. Es lo más romántico. Vos elegís el mío y yo el tuyo. Eso es en la pareja. Le pedí a Mica que elija dos outfits ella y que yo elegía entre esos dos. Porque si no iba a ser un desastre. Este es como más vintage. El naranja este me gusta mucho. Sí. Como para Disney. Entonces vamos a ir con este. Vamos con este. ¿Cómo lo ves? La elección. Ya tenemos el outfit de Mica y ahora vamos a mi habitación a buscar el mío. Más vale que me elijas algo tan bueno como el tuyo. Y después de lo que tengas en la pincha valija. Es ropa muy buena. Mis orejitas. Ahí la pueden observar. Esta señorita desolvida todas las cosas. ¿Ya tenés tu orejita? Sí. ¿Contenta? Ya tengo las dos opciones de los outfits. Tenemos este buzo de adidas con esta remera negra y este pantalón de Jill. Y este buzo verde con esta remera gris y la bermuda de Jill. ¿Puedo mezclar? Por ser vos sí. Voy a ser una buena novia y te voy a decir que en la parte de abajo tengas ese pantalón. Porque afuera es un frío de cabarse. Quiero esta remera negra porque me gustan las remeras negras y este buzo. Ahí queda. ¿Cómo lo ves? Está re bonito. ¿Cómo queda? ¿Te gusta? Me encanta. Me encanta. Te voy a decir que en la parte de abajo. Ahora estamos esperando que nos la traigan y básicamente nos estamos cagando de hambre. Sí, pero mal. Y Mica se pone de muy mal humor cuando tiene hambre. Tengo miedo. Qué bien. Acá podemos observar a mi novia comiendo. No, te ensuciaste un poquito. Según las películas y las escenas románticas, las parejas también se dan comida en la boca. Esto es muy cringe. Dale Kevin. Dale a la boquita que viene. Dale a la boquita que viene. Dale a la boquita que viene. No se porque sabía que iba a la boquita que viene. No pero sentía eso. Acercate vos. Estoy concentrada en grabar. Se re peleaban. No, ya no quiero. Sabes que te dejo. Se dejaban porque no parás. Comé la pinche papa. Se dejaban porque no querían que te metas la papa en la boca. Dale, dale ya. Come, come Kevin. Me estás alfusiendo toda la que tiene todas las manos con grasa de las papas. Está tocando todo ahí en el lente la cosa. Abre la boca. No. Es comida la comida. Es tu propio moco así que. Acá podemos observar un espécimen comiendo. Y ahora sí ya estamos alimentados y en camino a Magic Kingdom. In just a few minutes we'll be arriving at the Magic Kingdom. Y Mika me dijo que quería hacer algo. Que novia tan cariñosa tengo. Finalmente la conseguimos. Estamos en Disney. Tenemos un montón de cosas para hacer. Así que no queremos decirnosada de noche. Así que vamos a empezar. Este día haciendo 24 horas siendo novios. Nos estamos dirigiendo ahora para el castillo. Pero siento que falta algo para demostrar que somos novios. Para que la gente piense que somos novios. Estamos caminando y tenemos que ir de la mano Mika. Vamos a mostrarles ahora una de las vistas más hermosas que van a ver. Mira la cara de Mika. Mira lo que es eso. Mika no te emociona. No llores. Quiero mostrarles algo que está atrás de nosotros. Una cosa muy bella, hermosa. Yo. No, yo. Mira lo que es eso. Es una locura. Es enorme. Saquen screen. Quiero ver esos screens en Instagram. Sí, en Twitter. Por todos lados. Por todos lados. Y en Tik Tok. Es muy difícil de explicar lo que se siente ver esto tan cerca. O sea porque estamos acá y es ahí. ¿No te parece una locura? Yo no veo más de 5 minutos ni me pongo a llorar. Amor. Creo que deberíamos hacer. Ya que tenemos este bello paisaje. Este bello castillo. Y este bello rostro. También. Tendríamos que hacer como una foto Tumblr. Sí, sí, sí. Encima estamos en la Golden Hour. ¿Cómo la hacemos? Pues vinimos solos. No tenemos nadie que nos la saque. Vamos a sacar una buena foto Tumblr. Nosotros somos dos pesados de mierda. Y nos sacamos como 45 millones de personas. Y la gente normal se saca una sola foto. Pero nosotros estamos media hora tomándonos una misma foto. Si no la otra es hacer una selfie. O sea yo digo para que hagamos una selfie que nos guste como queda. Y después cualquier cosa le pedimos a alguien que nos saque. Bueno vale. Se nos está yendo la luz. Mica está ahí con el coso. Encima de la cámara pesa un montón. Se te va a cansar el brazo. Pero volvamos a hacerlo. Vamos a darle todo. Por esta foto Tumblr. ¿Estamos? Tiene que ver ahí. Ahí estamos. Dale va. Vamos yo. Vamos. 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 Me buscaron en Youtube y me hicieron 4 millones de subscribers No lo voy a creer Chicas si están viendo esto, we love you Como toda pareja... Gracias, estamos filmando arriba, nos está hecho de basura Toda pareja hoy en día con las redes sociales tienen tiktoks Tiktoks muy famosos, muy cursos y muy gozos Nosotros no vamos a hacer la decepción y vamos a hacer nuestro tiktok de pareja Así que vayan a seguirnos a nuestras cuentas de tiktok Que son arroba queullo y Mika Suarez No sabe su tiktok, nos vemos El usuario es Mika Suarez Están apareciendo acá en pantalla y ahí pueden encontrar nuestros tiktoks Les vamos a mostrar un poquito de como lo filmamos Pero el resultado final lo tienen que ir a ver a tiktok En mi caso vamos a hacer el girlfriend check Vieron ese que va la musiquita romántica y con distintas tomas de la novia Este va a ser el mío, lo vamos a hacer en Disney Con muchas cosas de Disney Así que tienen que ir a verlo Que chica más hermosa es la que está Ahora le estoy diciendo a Mika lo que tiene que hacer Es bien como tiktok, ella tiene que mirar para otro lado Yo me voy a acercar con la cámara y de repente No me di cuenta que estabas ahí Exacto, ahí va, vamos a ver si le sale Hey yo, girlfriend shag Noviecillo hermoso, te quiero pedir un favorcito Un regalito No, te baila La que se aprovecha Los globos Cómprate No, sos mi novio Sos independiente para comprarte tus cosas Sí, pero los novios se regalan cosillas ¿Dónde me voy a regalar algo? Si vos me regalás algo, yo está bien Queda grabado Acá esto es mutuo ¿Ese? ¿No te gusta más ese? No Tiene a Mika y del otro lado Puedo decir que yo te regalé Nos pagamos a mí Si Kevin Saca el pinche dinero amor No vale que me hagas el regalo Quiero mi regalo Claro que si No, que si, que si Mirá la carita del pelicumplario Para el globo Va a pinchar el globo Yo ya sé que va a pinchar el globo O lo va a perder o algo va a hacer con el globo Ya pasó una hora y todavía lo tiene Ya está durando más de lo que pensé que te iba a durar el globo Sí, más yo pensé que se me iba a durar Y aquí vamos a decir Que falta algo muy importante que es el ship Comenten ustedes a ver como sería el shipeo nuestro ¿Cuál piensan que quedaría mejor? Usando Kevjo y usando Mika, Micaela Júntenlo como quieran y comenten Y vamos a ver como lo piensan ustedes El shipeo 5, 4, 3, 2, 1 Ya no tienen tiempo Pónganle pausa y comenten Nuestro nombre de ship es Kevjika Kevjika es nuestro nombre Así que nada La gente ya nos shipea hace un montón de tiempo Si hace años Si les gusta como quedamos como pareja Y les gusta este video de 24 horas haciendo novios Comenten Kevjika Y suscríbanse a los 2 canales Si ya nos en Twitter y en Instagram Tengo otro regalo para vos Metían precios en Estados Unidos por robar una flor En Disney siempre hay muchos shows Se escucha No, no lo puedo creer Esto es lo más lucio que nos pasó en la vida Íbamos a bailar Y cortaron la música Pusieron la música otra vez Así que vamos Hey Miki Esperemos que no agarre el cofre Novia escuchame Te quiero decir algo Estoy muy contento de estar con vos acá Yo también Yo quiero aclarar y contar algo Yo estoy acá en Disney Gracias a Kevjika Y para cerrar con este video en mi canal Pero ojo porque siguen en el canal de Mika Ahora vamos a llamar a los papás de Kevjika Por videollamada Para ver su reacción Que estamos de novios Que queríamos contarles que estamos de novios Sergio y Sandra los estoy viendo Además ya los reconocen Ha venido a mi casa Yo también conozco a la familia de ella Entonces bueno vamos a ver que dice Vamos a ver Ahí estoy llamando a mi papata por el número para que no se vea Así que vamos a tener a mi papá Hola Hola ¿Cómo están? ¿Disfrutando? Bien ¿Se ve el castillo? No Queríamos contarles algo Algo muy importante Algo lindo Queríamos contarles que estamos de novios No es posta 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 Esperen Se los digo yo posta Yo que fui a su casa el otro día No es posta Ay mi vida Los amo Lo único que también somos novios Pero por 24 horas Estamos haciendo un video de 24 horas haciendo novios Que está en mi canal Y ahora vamos a empezar con la segunda parte que va a estar en mi canal Así que si quieren seguir viendo este romance Les voy a dejar el link en la descripción Y acuérdense de todo De suscribirse, de seguirnos en las redes sociales De darle like, de comentar, de todo Y eso es todo Hasta el próximo video Chau